Música Eso muchacho al momento de que el padre pesa puertas y lo ven desde allá hoy es como ver al Señor que baja del cielo Música Música A partir de que el padre José Gregorio y nuestro abuelo Jaime Jaime en Villaruel desde que llegó por aquí nos ha cambiado un poco nuestra vida porque desde todo el motivo que empezamos la catequesis de adultos y hemos cambiado en todas las cosas en el sentido que todo nos ha ayudado la catequesis, leer la Biblia nos ha ayudado bastante con nuestra familia nos ha ayudado en la medicina, en las comidas porque aquí hay veces que no tenemos comida no tenemos medicina a nuestra familia se nos hace difícil somos de Cumaná y gracias a Dios así hacia nuestro abuelo y al padre que nos ha ayudado en la comida nos ha ayudado en todas las cosas que nos ha utilizado pues nos ha brindado el apoyo y hacia mi compañero Yo trabajo acá en esta institución en Zapinae, Retende Menores hace dos años me siento muy contento con la visita de ustedes el apoyo que le han brindado los muchachos sobre todo el padre José Gregorio Montaño que hasta el día de hoy hemos visto una buena labor en él un buen empeño con los muchachos esos muchachos al momento en que el padre pesa puertas y lo ven desde allá hoy es como ver al señor que baja del cielo y así pues y las cosas gracias a Dios por su poco de comida que traiga acá por su apoyo por su apoyo internacional por su amigismo para el personal y bueno tanto la catequesis tanto todo todo ha sido un apoyo en él y Dios quiere el padre se va aquí hasta de sobra de la noche sobra de noche se va de aquí sobra de la noche pensando, velando por esos muchachos si le falta un bocado de comida él busca la manera de buscarlo de qué manera encontrarlo de qué manera llama llama así sea a Dios y que se la baje y así tan ope